muy buenas que tal estáis por fin por fin bienvenidos de nuevo a mi canal me ha salido la legendaria de hansho la de genji no me la voy a poder comprar porque no tengo jordelillos y así que bueno la de genji se va a quedar para más adelante así que os voy a tener una partidilla con hansho daitengu la primera parte de la partida hacía mucho tiempo que no jugaba hansho tengo que cogerle el delay porque hansho no es vale hay dos tipos de está los dps que son hitcan que la bala llega instantáneamente y luego están los dps que son proyectil vale hansho es proyectil no llega instantáneamente por lo tanto llevo mucho tiempo sin jugar hansho el primer punto me ha costado bastante cogerle el rollo y demás para para cogerle o volverle a coger el timing y en el segundo punto en el segundo punto no os digo nada gente si os gusta el vídeo darle a like compartir y suscribiros para más contenido de overwatch ponedme en los comentarios que os ha parecido que os ha parecido a las partidillas y bueno espero que lo disfrutéis que mucho sé que echabais de menos overwatching en el canal y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós bueno una cola abierta por lo tanto no sé qué va a ser de esta partida pero qué mejor que en cola abierta pues probar al hansho como se llame daichichu wano o algo así se llama la skin vale tenemos por ahora dos dps que no es bad el problema es que de un dos dps de o perdón 22 healer el problema es que uno de los healer es oro por lo tanto difícilmente puede dar algún balín ariel he dado ya un muchazo que está literalmente a uno mono low hemos perdido el punto así es está poniendo buenísimas pompas tío mono literary one pero el lucio para qué se va a acercar a mí no no entramos no entramos en el punto tío por qué no entramos en el punto loco si tenemos varios picks claro que sí carajo al final mono se ha hecho res voy a intentar renomper la bomba está teniendo que gastar ulti le he forzado esa ulti para mí solo me mata pero bueno por lo menos le he forzado la ulti para mí solo que eso está bastante bien no sé por qué he tirado la ulti para mí solo realmente esto debe ser totalmente winable esta fight no parece que no efectivamente está más claro que no otra vez perdemos el punto no hay curas tío es que no hay curas y ahora cogemos ahí un bastión que se queda ahí en la esquina no sé qué coño pasa tío otra ulti otra ulti de simetra tío hay que entrar tío joder que no le doy madre mía anda que yo también con las mini torretitas esas las llevo clara ¿saben? va a saltar el mono ya ¿eh? parece que tienen que estar a uno se me ha quedado uno tío no me jodas loco el nuestro no uff que yo materia de torretita madre mía compadre que trabajito me está costando tío no tío voy a cambiar a una tracer para llegar ¿vale? ese soldado ahí no está haciendo nada porque la esto de simetra no le está dejando dar daño no entiendo que hace ahí buenísima tío buenísima Julio buenísima aunque yo no estoy dando un baling con Hanzo pero aún así quería traeros la partidilla porque hace mucho tiempo que no jugo Hanzo y después de mucho tiempo sin jugar Hanzo a volver a jugar Hanzo es bastante difícil ¿vale? así que vuelvo a ponerme Hanzo ¿vale? que la idea era cambiarme la idea era cambiarme para llegar y vamos a ver si somos capaces de terminar ahora o tenemos que hacer un tercer punto no me gusta mucho no me gusta mucho como está jugando Lucio ¿vale? Lucio no no está teniendo una muy buena visión de la partida porque muchas veces no me acompaña cuando ve que estoy yo ahí a punto de la muerte la simetra está dando un por culo monumental tío mochazo que le pega a la diva vale, es que la primera partida la primera partida lleva muchísimo tiempo sin jugar Hanzo ¿vale? por lo tanto cuando me llevo tanto tiempo sin jugar Hanzo a meter ahí un poquito de presión una en la cabeza dos en la cabeza este también me lo tengo que girmanar como sea déjala, 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 déjala a ver si déjala un poquito déjala que viva déjala que viva vale, el equipo sabe lo que está haciendo ¿vale? y ahora no la matan ¡ayudadme cabrones! buenísima, buenísima, buenísima buenísima la mini diva no hay que dejarla tanto tiempo ¿vale? la mini diva luego hay que matarla ¿vale gente? me refiero la dejas un poquito de delay cuando aparezca todo el equipo contrario ya la matamos ¿vale? pero bueno ahora me saco otro dragón es que tío la simetra está haciendo una pesadilla tío la simetra está haciendo una pesadilla pero bueno esto es una fight esto es una fight y es casi winnable tenemos un pick casi medio talla uno vale me cargo me tengo que descargar el dragón ya ¿eh? me tengo que cargar el dragón pero ya viene por abajo es winnable ¿eh? es totalmente winnable es totalmente winnable gente GG easy clap siempre GG hemos jugado la primera partida regular este segundo punto hemos destrozado cabezas totalmente Hanzo 76 MVP ahí ha sido un mostrado que flipas ahí controlamos el punto y nos vamos por detrás a presionar aún así he matado a uno aquí he matado a otro y este también en la cabeza le corto la ulti gente dale a like compartir suscribiros para más contenido nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós ¡Gracias!